La voz de los protagonistas, en Contextos. Javier González es presidente de Canasintra y Carlos Izaguirre es vicepresidente y coordinador del simposium Retos y Oportunidades del Liderazgo Empresarial. Javier, Carlos, bienvenidos, buenos días. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días, gracias. Y bueno, informen al auditorio sobre los pormenores de este simposium, en qué consiste, de qué trata. Bueno, es comentarles y agradecerles que nos hayan invitado a su programa. Es el primer simposium de Retos y Oportunidades del Liderazgo Empresarial que está organizando Canasintra Delegación Torrión, este 18 y 19 de octubre, aquí en nuestra ciudad. ¿Y sobre qué va? Es Retos y Oportunidades del Liderazgo Empresarial, pero ¿qué va a contener? ¿Cuál es el contenido de este simposium? ¿Quiénes vienen? ¿Qué temas van a abordar? Gracias. Es el día 18 y 19 de octubre en el gimnasio auditorio de la Ibero Torrión. Este, viene dividido en dos días. El día 18, que es jueves a la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos un panel, que es panel TIC, que son las tecnologías de la información. Vienen conferencistas especialistas en eso y es, como te digo, es un panel. Está encabezado por Marvin Namias, que es el chief de informativa del Grupo Lala a nivel global. Viene Jesús Enrique Pérez, el director general de Novament, y Héctor Cárdenas Rodríguez, que es el CEO y fundador de Conecta México. Ellos son los panelistas y van a estar moderados por uno de nuestros socios de Canasintra, que es el ingeniero Mario Hernández. ¿A quiénes están convocando? Digo, además de los socios de Canasintra, ¿a quién más convocan? Mira, por las características y por el diseño del evento, está dirigido para cualquier empresario, no tiene que ser industrial, pero cualquier persona emprendedora, cualquier persona que ya tenga negocio, a más de casa inclusive, porque tenemos el otro panel de mujeres, que es el viernes. Nada más para terminar el jueves, terminando este panel, tenemos una conferencia con Mario Borgino, que es innovación disruptiva, que si lo pueden ver ahí en YouTube, tiene su canal, y es cómo ser competitivo en un mercado tan competitivo, valga la expresión. Y es pensar, fuera de la caja, es pensar disruptivamente cómo se están haciendo las cosas, cuál es la tendencia, cuál es la diferencia entre ser protagonista y ser nada más espectador en el mercado, en lo que sea, si haces algunos servicios, si fabricas sillas, si haces pino. Hasta la manera que las fabricas, no romper los paradigmas. Exactamente. Y el jueves, perdón, después de esta conferencia, pasamos a un networking, que es alrededor de 300 empresas. Esas 300 empresas, estamos en una mesa de 10 personas, y cada quien hace su pitch de 2 minutos, 3 minutos, y luego nos cambiamos de mesa, y así estás conmutativamente, hasta que hagas 200 citas de negocios, que eso es lo más sustancioso de todo esto. Bien, ¿y cuál es el nivel de competitividad que tienen los industriales laguneros, en particular aquí en Torreón? Bueno, actualmente tenemos empresas que exportan el 99% de su producción. Coahuila se considera, y sobre todo Torreón también, con su mano de obra muy calificada. Y hay empresas muy exitosas que es un orgullo para nosotros, laguneros, la verdad, que estén exportando sus productos. Tenemos empresas como, mencionarte una de equipos de Ordeña Madero, que exporta a Sudáfrica, a Europa, más del 90% de su producción, y muchos de nosotros desconocemos. Pero hay muchas más empresas, no nada más el ramo, puede ser el ramo de metalmecánica, el ramo mueblero, el ramo de automotriz, donde nuestra capacidad es muy, muy reconocida. ¿Cuántos socios tiene Canasintra? Ahorita tiene 328 socios activos, y digo, tenemos otros 54 en la área de Pima Exporta. ¿Cuántos son micro, pequeños, medianos y grandes empresarios? Bueno, la mayoría son micros y pequeños empresarios, así es. ¿Industría grande no tiene? Sí, sí tenemos industrias grandes, pero digo, son menor cantidad. El 75% de nuestro Producto Interno Bruto de Torreón lo generamos los industriales, y el que genera la mayor cantidad son los micros y pequeños empresarios. ¿75% del Producto Interno Bruto? Es decir, ya dejaron muy atrás el sector agropecuario y el sector comercial y de servicios. Actualmente eso es lo que generamos. ¿Y qué apoyos han recibido ustedes por parte de las autoridades gubernamentales de los tres niveles? Mira, actualmente nosotros tenemos muy buena relación con los tres niveles de gobierno. Participamos en eventos como este tipo y en el cual también participa el gobierno del Estado y el gobierno municipal, en donde los involucramos para que sepan cuáles son las necesidades y las inquietudes que tenemos todos los industriales. Continuamente tenemos reuniones con ellos. Por ejemplo, ahora que tuvimos desafortunadamente las lluvias en semanas anteriores, se habló con el gobierno del Estado, se habló con el municipio, hubo varias empresas afectadas, sobre todo en el Parque Mileras y en el Parque Oriente, y bueno, pues estamos buscando la manera de cómo los pueden apoyar. Y esta buena relación tiene mucho que ver con la falta de una actitud, digamos, más contestataria por parte de los industriales, porque ya Canasintra dejó de ser ese organismo empresarial que durante años fue, incluso se llegó a confrontar con gobiernos estatales y gobiernos municipales que no cumplían con su función con la sociedad. Bueno, nosotros seguimos haciendo las observaciones correspondientes, por ejemplo, como gastos como impuestos sobre nómina, en donde consideramos algunos gastos que no son para nosotros relevantes, los marcamos y se los hacemos saber inmediatamente. Javier, déjame preguntarte algo, y a propósito de lo que tú has dicho, se ha mencionado que va a haber una petición de que todo el impuesto sobre nómina está destinado a la construcción del drenaje pluvial. ¿Canasintra estaría de acuerdo con ello? Bueno, por principio de cuentas, ese tipo de obras podemos bajar recursos de otros fondos, pero el impuesto sobre nómina, hay ciertas obras en donde nosotros hemos considerado que no son las necesarias o que no nos cuestionan cuáles son las infraestructuras que requiere realmente nuestra ciudad. Y nosotros lo hacemos saber en la reunión, hemos tenido nada más dos reuniones de impuesto sobre nómina. Ajá, pero entonces ustedes estarían o no estarían de acuerdo en que todo el impuesto sobre nómina No, fíjate que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, hay obras muy importantes, muy interesantes que se necesitan hacer con ese recurso, sobre todo que siempre se ha dicho que el recurso es para infraestructura de nuestra región, y en especial no estamos de acuerdo. Pero, a ver, ¿y no están de acuerdo a pesar de los daños que hubo, por ejemplo, ahora con estas lluvias tan copiosas que tuvimos? ¿Daños para los industriales? Claro, mira, nos hemos dado cuenta que parte de estos daños también hemos tenido problemas que la cultura, en cuanto a la basura, es un problema muy fuerte que tenemos. O sea, hay demasiada basura que se tira en nuestra ciudad, y, digo, nosotros estamos en el... Se ha presentado un proyecto para la ciudad industrial de Torreón por 30 millones de pesos para hacer un drenaje pluvial, y por el Parque Meleras otro proyecto de 50 millones de pesos. Pero sabemos que la ciudadanía necesita mucho de crear, tener un mejor drenaje. Estamos conscientes. Pero no consideramos que el total del monto, como lo acabas de mencionar, de impuestos sobre nómina que se recuperan en nuestra ciudad, sea necesario todo para... Pero, a ver, ¿cómo confiar, por ejemplo, en que las obras que se hacen tengan la eficiencia, la eficacia que se requiere? Por ejemplo, lo que se puso, estos tubos enormes que se pusieron en el campesino, que la verdad de las cosas es que, dime, ¿para qué han servido? Mira, la primera vez que se inunda el nudo mixteco... No, estoy hablando del campesino. En el campesino tenemos el problema que en la bajada del puente tenemos un estancamiento de agua. Se está viendo un proyecto que la Cámara de la Construcción acaba de presentar al alcalde, en donde no nada más es de ese sector, sino es de toda la ciudad, y nosotros como grupo, que formamos parte del Grupo Empresarial Laguneros, estamos apoyando este tipo de proyectos. Pero, Javier, dime si estoy mintiendo. Se habían colocado unos tubos de mucho diámetro, porque el problema en el campesino no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Y las personas que están en el parque industrial, en la zona industrial, la ciudad industrial que conocemos, se habían quejado un día sí y otro también cada vez que llovía por las afectaciones que tenían, ¿sí? Porque no nada más es que ellos no puedan entrar y salir, sino es todos sus empleados, todas sus cargas, todos los proveedores, y los paralizan. Entonces, ¿cómo va esta obra? O sea, ¿cuál es la información que ustedes tienen? Hay una obra que se nos presentó, te comento, hay una obra que nos presentó Cámara de la Construcción, en la cual se le presentó al alcalde, porque sí, como lo comentas, en esa entrada de la ciudad industrial, donde está el puente del campesino, siempre tenemos estancamiento de agua, y sí es un problema muy... Pero ya se había hecho una obra, Javier. Correcto, se había hecho una obra, desconozco la magnitud del diseño de la obra que se había hecho, pero te comento que por parte de nosotros hicimos una obra por la entrada de lo que es la carretera vieja San Pedro a la ciudad industrial, en donde también teníamos un acumulamiento muy fuerte de agua, en el cual, digo, hubo empresas que participaron, se le pidió el apoyo a CIMAS, y se hizo en noviembre del año pasado. Bien, Javier González y Carlos Izair de Canasintra, agradecemos su presencia aquí en Contextos, y les deseamos el mejor de los éxitos en este simposium, retos y oportunidades de liderazgo empresarial, a las personas que estén interesadas, a dónde se pueden informar. Gracias. La venta de boletos es directamente en Canasintra, en oficinas de Canasintra, agencias Chevrolet, y en la Universidad Iberoamericana también. Muy bien. El costo del boleto son 500 pesos. Bien, buenos días. Muchas gracias.